¡Suscríbete al canal! ¡Odio el techis! Chicha, a ver... Voy a entrar al disco, ¿verdad? ¿Qué hablas? ¿Qué saco hablas? ¿El saco Pango o Nola? No sé... Ya, dime un héroe ¿Van a sacar Oni ellos? Ya, pues yo saco el Oni ¡Saca el Oni! ¡Sí, sí, sí! ¡Ay, güey! Sí, sí, sí El H Creo que es el H A verdad, está desconectado A ver, ¿cómo hacemos la vuelta? O sea... Yo normal, ¿ah? Depende que también te va con el... Con el... con el... OVNI arriba, o sea, yo... Está muy bien, o sea, si les van a dar la línea arriba... No, no es porque me vaya... O sea, yo donde vaya voy a estar bien... Lo digo por el CK Y por el alquimista El CK arriba va a estar freezes, que yo les estoy arriba como... Ya, entonces bajo, pero ya fue ya... A ver, a mí nos... Suerte con ese techis, ¿no? No, lo digo porque el CK va a estar freezes, o sea, pero... Sí, es que el techis les va a joder arriba... No, no... No, no... No, no, no... No, no, no... No, van a estar freezes, o sea, pero... Te lo aguanto, 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 te lo aguanto... Sí, sí, sí Oye, vamos a meter monedas, ¿qué fue, ah? O sea, van a ganar esos chibolos, güey... No, que subieron... No, 7, mande asado, güey... ¡MINO, ¡HABLATE TODO! Recién me levanto, me voy a tener el ladrín ¡Oye, ¿qué fue? Nada, mami Jajajajajaja O no, he puesto el guarda aquí, ah O no, este lanche, ¿tondefu? Es acá el lavoon Acá, si le negamos, ya le ganamos, ¿no? Coordenar golpes, nomás Yo te curo y haces que el lado donde esta otra de ando Tiene una mina acá, te lo podes agarrar free también Vas a saltar a donde lo haces? Ah si, unas garras Al tanto con nuestra actinista Ah no, ya la chica Yo lo agropea no? Asume marido No hay de chis ah? Taca, taca Tapa la experiencia nomas Arre, arre, arre Las bontes hay que ganar No es bontes ah? Ya, ya 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 Voy a arre Tres arre Bontes, bontes, bontes Te vengo por la bontes arriba Te necesitas por acá Acá me quieren ganar ah? Estoy viendo Creo No, no Tiene 6 ya No me lo caer ¿Aro? Ya 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 pa' Es que no Es muy trancado Es que no Armeada nomas Ya ya Y lo voy a curar mucho Vamos a armar si puedes jugar Sí, voy a armar La de acá Ya está Sí, sí Es que es Ya está Se está muerto Ya estáis De acá ahora Deche está atrás Deche está Atrás Deche está atrás Deche Deche Es el cabeza fúria roma A real ayuda Ya es hora creo Tengo estudiando Ay, ya piso No tiene ultis El 1 se estuvo El 1 se estuvo Voy a chupar los wards Voy a chupar los wards No, 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 yo quiero El mato por acá El ulti El ulti me hace mucho daño El ulti me hace mucho daño No, si lo hacemos No tiene pisada eh Ah, de que habia ponido ultis No, no, no No, no lo creo ni cagado A ver, me curas con la freer Voy a tampurar Por eso no que altives ulti No tiene, no tiene Yo sigo apoyando esta Ayúdeme 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 Profe buenas noches Como cree Q le irá a infamus en el fin Ayúdeme Ayúdeme Estoy apoyando ya Ya, ya chero, necesitan manos Yo los cables los torneo, si es que ya no se Ya, el blander salen también Aunque tiene rival ahora si Que no pisó Si pisó, si pisó Ya, ya Ayúdeme Alguien va a hacer el puño y para traer el aliado No, no, no Ah, me voy para arriba nomás Creo, tienen medio Si, por medio nomás Nosotros presionamos medio pues No, no, vamos Tengo ultimo minuto Las hago delincuenta por ahí Uy, otra vez ha tocado No, no No, no No, no Es regen arriba Eh Ha puesto un centre ahí 3 va a estar en full de baño A ver si a 3 va a estar en full de baño A ver si a 3 va a estar en full de baño Hay un sentry mas aca? Si, acá va 3 va a estar en full de baño 3 va a estar en full de baño 3 va a estar en full de baño Si, si, si Lo cancelé acá Ya no tengo TP Yo no tengo TP Ya, si No me da visión No me da visión Llevar hacia abajo El lado de esta aca, mira mira Ayúdame el Froddy Si, si te veo Frank Esta como el Lava Esta como el Lava en las minas Voy a usar esto No tiene ulti el Alche ya Ni TP Acá, digamos Acá Si, si, si No tiene ulti el Alche No tiene ulti el Alche No, ya Tengo ulti Exacto Si, si, si Si, si Si, si Si, si, si Si, si Mira como lo voy a lanzar al Puck ¡Huevón! ¡Tiene una ahí! ¡Tiene una ahí! No me alcanzó oro, qué fracaso. Me metaron de play, se les cae. Bien raro esto. Activa ulti esa mierda, no. O no tiene incluso, no. Cuando recién salió la Dark Velo, su segunda cachava. ¡Oh, no! ¡Ah, no! ¡Oh! No lo curaron, cabrón. No lo curaron. ¡Oh! ¡Cuántos nos van a dar! ¡Chapa tus dos puntos! ¿Crees? Están en esmor de ellos también. No, nadie salta ahí. No, nadie salta. No, nadie salta. ¡Chao! Está bien, te cao. ¡Ah! 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 ¡Oh, mucho su ulti del alcho! Sí, sí. Escavi con su tercero. ¡Ah! 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 A ver. ¿A la llave de la verna? Me dieron... 10 puntos, creo. Sí, sí. 10 puntos. 10 puntos, mando. Bueno, dieron 10 puntos ahora firme. Qué firme. ¡Hala! 20 puntos por el lado. Tienen que entrar a mis murphs para que nos den todo. Pero... ...